El banco ING suprimirá otros 2.400 empleos en Benelux y separará sus actividades bancarias ante las de seguros. La entidad ya había anunciado hasta diciembre pasado la reducción de 7.500 puestos. Los nuevos empleos suprimidos en Holanda, Bélgica y Luxemburgo los serán en las divisiones de centro de llamadas e informática para reducir sus costes en el banco de depósitos. Por otro lado, la decisión de desmantelar su banco de seguros, cediendo activos o con cotizaciones diferentes en bolsa, responde a la necesidad de devolver la ayuda pública tras su rescate en 2008. Gracias por ver el video.